qué tal por aquí saludándolos aquí andamos vamos a hacer una chuleta de cuerpo vamos a hacer más una chuleta jacana ya me brinco una chuleta de cuerpo unas chuletas bien sabrosas apenas vamos a almorzar aquí y allá y apenas vamos a almorzar este ya pasa de las dos de la tarde y aquí andamos este apenas almorzando ustedes creen porque porque teníamos cosas que hacer pero gracias a dios me levanté a las primero a cinco y luego a las seis y media de la mañana por algo por algo unos asuntos que tenía que arreglar y gracias a dios vamos bien vamos bien bendita sea dios y vamos a salir bien de todo esto bendito sea dios a lo que se ve vamos súper y estoy feliz por esto estoy feliz estoy contento el que obra bien bien le va el que obra mal se le pude esta mal y nosotros vamos derechitos haciendo las cosas bien y vamos a ganar esta batalla vamos a vamos a salir adelante primeramente dios así menos dijera dijera un promotor por ahí tú tranquilo yo nervioso este este ok vamos a hacer los vamos a ver vamos a ver sabes que déjale un poquito más aceite para que alcance a oiga y por favor ya no sean gachos hombre ya no sean gachos cada rato me dicen limpia la estufa tuve una foto aquí en la cocina y que limpie la estufa ay dios mío que tiene que esté sucia hombre no pasa nada no pasa nada este la neta les voy a decir algo fíjense esta cocina aquí está chiquito está chiquito y apenas ahí andamos nosotros batallando apenas ahí cademos para la cocina y todo esto pero yo sé que les voy a decir algo que les va a parecer que estoy loco pero les digo una cosa ahorita que que mande a hacer una casa primeramente dios pronto voy a hacer un casonón y va a tener una cocina tan hermosa y tan grande y tan bonita que casi voy a poner una estufa que se limpie sola la verdad nomás por estarme criticando mucho que me limpie la estufa y que no sé qué y yo sé que hasta me van a sacar tiktok de todo eso que voy a poner una estufa que se limpie sola pero aunque no me lo crean es verdad es verdad a lo mejor estoy loco pero de perdida si cumplo mis cosas que digo y también cuando quiero sacar un disco voy y lo grabo cuando quiero grabar una canción voy y la grabo cuando quiero componer algo chido voy y lo compongo cuando quiero sacar un vídeo oficial chido lo saco como ahorita que acabo de grabar el vídeo de como tú no hay dos ese vídeo ya quedó hermoso ya quedó bonito a mi gusto y ya se los vamos a dar yo se los prometí que lo vamos a subir el día 10 de julio que viene siendo el día el día 10 de julio que viene siendo un domingo vamos a ver vamos a ver que se llegue esa fecha faltan unos 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16 faltan como 16 días ya para para subirlo por ahí por ahí para que lo estén esperando el vídeo ya está hecho ya lo terminamos ya se editó quedó hermoso mira nomás papá así vamos con más aceite así vamos con más aceite y los invitamos este sabadito mañana, mañana a la huacana de 13 la huacana no hay clave ahí vamos a pelotar la pelotita la pelotita la pelotita la pelotita la pelotita la pelotita no y mero me critican que limpia la estufa yo sé que está sucia hombre yo sé que está sucia pero con todo respeto pues yo ando ocupado ya grabando mis vídeos trabajando agendando fechas y otras cosas josecillo no puede partirse en cinco partes y pues está difícil está difícil este poder hacer todo a la misma vez y todo y también les agradezco que me critiquen porque porque pues se me critican pues más pilas se ponen yo no se me entienden vamos a echar un montón de cebollitas un montón de cebollitas para que queden bien y también le vi que un saborcito bien bueno mira y luego mira además deja la rompa porque yo no he almorzado muchos arrojitos de fuerte mira no he almorzado como que es que me siento mi pobre pancita mira mira nomás me eché un remedito de cuachalalate para que se aplacara ahí en la ciudad y quedara tranquilo y gracias a dios me siento bien pero hace falta hacer la comida los frijolitos ya están vale ya están ahí los frijolitos vamos a apagarles y bueno nos iba a montar las tortillas a mano pero me gustó no venganse a comer los invitamos mira nomás a ver que huele podemos echar un mira se abra chiles delito ok mira con dos con dos chilitos que le echemos ya quedó la salsa de aguacate mira bien hechecita de modo que no mira con dos dos trocitos de chilito que le echemos mira a ver con eso suelta saborcito eh aunque se lo hubiéramos echado también a los frijolitos ya se me olvidó pero bueno hay de perdida para que le de saborcito a la culetita pero vamos a comer deliciosa hoy está tan caliente que se antoja ir al río la verdad está súper 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 calientísimo de más y toda la gente curándosela con ayer que fuimos al río que dije con este calorón y frío se siente y toda la gente curándosela es lo que les digo muchos piensan que yo soy el wey ¿me entienden? y hay otras que las cosillas hay chistosadas que digo se la creen están puras ahí para que se la cubren para que se entretengan ahí viendo mis videos pero todo viene todo viene este yo les mando un abrazote a todos los que nos critican no pasa nada yo la verdad para andar leyendo los comentarios y todo eso que dicen este no tengo tiempo yo leo los mensajes de mis fans algunas cosas bonitas que nos quieran decir o algo pues ahí me pongo me pongo ahí a contestarles cuando se puede pero ahorita los mensajes no los puedo contestar hasta unos 16 días por ahí creo que me faltan 15 o 16 días pero vamos bien vamos bien la página va funcionando bien se está arreglando gracias a Dios me siento feliz se están arreglando todas mis cosas vamos bien vamos súper bien y ando feliz porque ya casi vamos a empezar a ser bueno no quiero decir pues que luego nos van ahí a tirar con todo pero mejor mejor me espero mejor me caigo cuídense mucho les mando un abrazote y nos vemos mañana sábado en la Guacana de Tracy nos vemos en el video de más al rato chao